Vuela con mi hermana Pide el mal te atrapa sobre la ciudad Con santo, tomo y grande No dejes que el coste en la vida te atrapa Vuela, vuela, vuela Tú no dejes de volar Vuela por la mañana Vuela hasta Portugal Y en el día a las calles Y sobre el escenario Y en los sótanos se entrena Superhéroes de barrio Viva, 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 viva Suenan las campanitas, bandas aguerridas Lanzan sus mensajes desde las cuanidas Madres abegadas, no quieren la ver No se los disfracen, guerra sin cuartel Y la noche lluvia y antes sale más temprano Es el hombre lomo, Pidio Montano Lleve a las calles, visto el escenario Que nosotras nos estrenamos Superhéroes que barrio La noche lluvia y antes sale más temprano Yo de Jackson Moza, José Lito el Gallo Comandante Ruth, Osor West, Grita Highball Papi y la niña Esteban, Pender y Espartaco Un burro romero, de la Osa y del Cuarón Vuela, 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 un burro de que se vola Vuela por la mañana, vuela hasta Portugal La noche lluvia y antes sale más temprano Lleve a las calles, visto el escenario Que nosotras nos entrenamos Superhéroes que barrio La noche lluvia y antes sale más temprano Lleve a las calles, visto el escenario Que nosotras nos entrenamos Superhéroes que barrio Lleve a las calles, visto el escenario Claro Lleve a las calles D我们 de Javier Provención A A A A Las calles